Buenos días estimado auditorio, aquí en vivo desde el lugar de los hechos para su reporte informativo del periódico que hay.com Les informamos que actualmente en el puente del río Ameca la situación está totalmente controlada por elementos de tránsito municipal en Puerto Vallarta quienes coordinan el transporte de la gente a bordo de taxis desde la orilla del puente del río Ameca hasta el otro lado la gente llega hasta, como se puede ver en las imágenes, la gente llega hasta la orilla, la bajan de los autobuses inmediatamente es abordada en unos taxis del servicio público que no están teniendo ningún costo en el sentido contrario, desde Nayarit hasta Puerto Vallarta la situación es igual, taxistas transportan a la gente hasta la orilla del puente del lado de Puerto Vallarta donde camiones ya están esperando por ellos y desde aquí son transportados hasta, bueno, sus lugares de trabajo hasta donde se puede ver a pesar del intenso tráfico, la circulación es fluida y el departamento de tránsito está realizando una extraordinaria labor pues para mitigar los efectos de la falta del puente viejo como podemos observar en las imágenes hay muchos los trabajos que hay que hacer todavía pero bueno, la situación parece estar controlada hasta el momento más tarde tenemos una entrevista con el gobernador donde lanzarán ciertas declaraciones, estaremos al pendiente nos vemos a mediodía con otro corte informativo más informó para que hay tv www.periodicoquehay.com Ramsés Pérez, gracias, que tenga buen día